Si algo ha hecho el gobierno durante la pandemia, ha sido mentir. Hoy se cumple un año de que murió la primera persona por COVID en México. A un año, la cifra oficial de personas muertas por coronavirus está casi en 200 mil. Pero no es real. El Inegi, la suma de actas de defunción, los especialistas, incluso los cálculos oficiales de la Secretaría de Salud dicen que son muchas, muchas más. Pero la cifra oficial sigue maquillada, sigue subestimada y se repite todos los días. Es quizá un símbolo de lo que ha sido la administración del presidente López Obrador en la pandemia. Un gobierno que, aun cuando sabe la verdad, opta por seguir mintiendo. Un gobierno de mentiras. Mentir, 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 como método para salvarse ellos ante la crisis. Hoy le presentamos las 50 mentiras de la pandemia. Es nuestro país, afortunadamente, de los países más preparados y con menos riesgos. Es más leve que la influenza estacional. No se necesitan hospitales especializados. De nada le sirve a un paciente saber que tiene coronavirus. El que está asintomático no necesita cuarentena alguna. Estamos preparados para enfrentar esta situación. No es algo terrible, fatal. Hay que abrazarse. No pasa nada. No nos van a hacer nada. Las pandemias. La fuerza del presidente es moral. No es una fuerza de contagio. El 19 de abril vamos a poder salir de la gravedad. Se ha podido domar la epidemia. El usar cubrebocas tiene una pobre utilidad. O incluso tiene una lula utilidad. Se aplastó la curva. Yo creo que va a ser nada más este mes. Ya estamos domando esta pandemia. También que íbamos y se nos presenta lo de la pandemia. No mentir, no robar, no traicionar. Eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. Ya vamos para abajo. Estamos dejando atrás la etapa más difícil de la pandemia. Ya se domó la pandemia. Tenemos éxito, pero la epidemia sigue. La pandemia va a la baja. Está perdiendo fuerza. El gobierno de México ha recomendado el cubrebocas, no de ahorita, desde el inicio. Nosotros no hemos sido tan golpeados. Vamos saliendo de esta pesadilla. Hay una disminución en fallecidos. Pero hoy es el principio del fin de esa pandemia. Vamos saliendo adelante porque fue buena la conducción. Ya falta poco. Ya hay una lucecita que indica que podemos salir del túnel. La pandemia está cediendo. Fechas posibles para el pico máximo de la intensidad de transmisión. Oscilan entre el 8 y el 10 de mayo. Si fuéramos muy puntuales, el 6 de mayo. Sobre la estimación de mortalidad, tendríamos casi 6 mil. Otro escenario era 8 mil. Otro era 12 mil 500. Y teníamos así hasta 28 mil, que se redondea a los 30 mil. E incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60 mil. No se ha quedado una sola persona sin atención. No hemos tenido problemas de saturación. No se saturaron los hospitales. Logramos que no nos rebasara la pandemia. No nos fue tan mal. No han habido protestas de las enfermeras, de los médicos. No hay en el mundo, actualmente, un país en donde se estén aplicando tantas vacunas. Somos el primer lugar en América Latina en la aplicación de vacuna. Para finales de marzo vamos a terminar de vacunar a todos los adultos mayores de 60 años. Sputnik V aparece en color amarillo a partir del 25 al 29 de enero. El primer embarque llegaría la próxima semana alrededor de 200 mil vacunas. Yo creo que para finales de la semana que viene empiezan a llegar esas vacunas. Y la semana próxima empiezan a llegar ya vacunas en buena cantidad. Inacción, ineptitud, indiferencia y mentiras. Mentir, mentir, mentir y seguir mintiendo. No engañan a nadie. La realidad está aquí y nos duele a todos. Soy Carlos Lórez de Mola. Esto es Latinos. Cuando los efectos económicos de la pandemia pegaban con todo, el presidente lo repitió una y otra vez. No habrá rescate a empresarios como se hacía en el pasado, que quiebren las empresas que tengan que quebrar. Incluso canceló los fideicomisos, dijo que eran corruptos. Bueno, pues el presidente hizo una notable excepción. A mediados del año pasado, el banco gubernamental Bancomext dio 150 millones de pesos a la empresa del principal propagandista del gobierno, Epigmenio Ibarra. Y además, lo hizo creando un fideicomiso para él. Le presentamos los documentos de cómo Bancomext otorgó un jugoso y privilegiado crédito a Argos, la productora de televisión del soldado más fiel de la maquinaria propagandística oficial. Este es un trabajo de Mario Gutiérrez Vega y Arely Quintero. Epigmenio Ibarra, uno de los empresarios más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, utilizó la banca de desarrollo del gobierno federal para obtener un crédito que financiará sus negocios audiovisuales. El préstamo es hasta por 150 millones de pesos y fue entregado por el Banco Nacional de Comercio Exterior en 2020 a la empresa Argos Comunicación, de la cual Epigmenio Ibarra es dueño y director general. De acuerdo con el contrato firmado el pasado 16 de junio entre Bancomext y Argos Comunicación, el crédito está dividido en dos segmentos. El primero es de 100 millones de pesos. Argos solicitó dicha cantidad para invertirla en la preproducción, producción y postproducción de las series de televisión que esta empresa y sus filiales realizan para televisoras y plataformas audiovisuales. Los 100 millones también servirán a las empresas de Epigmenio Ibarra en sus necesidades de capital derivadas del desfase de la devolución del IVA que hace la Secretaría de Hacienda. Al ser vaga la definición que se hace sobre el concepto de necesidades de capital, el contrato deja un amplísimo margen para maniobrar con estos millones. El segundo segmento del crédito, que corresponde a 50 millones de pesos, fue entregado para que Argos compre equipo de filmación y solvente cualquier necesidad de capital, como la adquisición de insumos, el pago de gastos o remodelaciones. La entrega del préstamo coincide con el anuncio de la construcción de dos nuevos foros de grabación de 1.200 metros cuadrados cada uno en los estudios Gabriel García Márquez, fundados por Epigmenio Ibarra en 2016. Con esta millonaria inversión, los estudios Gabriel García Márquez ya cuentan con nueve foros de grabación ubicados en una zona industrial de Tlanepantla, en el Estado de México. A partir de la firma del contrato, Argos Comunicación recibió un plazo de seis meses para disponer del crédito y se comprometió a pagarlo en cuatro años, de acuerdo con información pública de la Secretaría de Economía. Es decir, Argos debe devolver el dinero con sus respectivos intereses en 2024, cuando concluye el sexenio de López Obrador. Como garantía de pago para el crédito, Epigmenio Ibarra presentó los derechos de cobro del contrato de servicios de producción que Argos Soluciones Creativas y Argos Televisión firmaron en 2013 con Telemundo. A través de este contrato de servicios, Argos produce y entrega programas en español a la cadena de televisión con sede en Estados Unidos. Argos Comunicación recibió el préstamo tres meses después del inicio de la pandemia, cuando miles de pequeñas y medianas empresas solicitaban estímulos económicos para sobrevivir y los apoyos del gobierno llegaban a cuenta gotas. Por ejemplo, este crédito por hasta 150 millones de pesos se otorgó antes de que Bancomext anunciara su programa de apoyo al sector turístico y hotelero afectado por la crisis provocada por la COVID-19. El acuerdo entre el Banco del Gobierno Federal y Epigmenio Ibarra no se limitó al préstamo. Bancomext y Argos también crearon un fideicomiso que servirá para administrar el crédito y como candado de garantía para la devolución del dinero. El mismo 16 de junio, la División Fiduciaria de Bancomext creó el fideicomiso 10.660 con Argos Soluciones y Argos Televisión. En el documento aparecen las firmas de los funcionarios de Bancomext y de los apoderados legales de Argos, Epigmenio Ibarra, Víctor Hugo Orozco Vidrio, Ernesto Vega Navarro y Jorge Agustín Luterot, quien también forma parte de Grupo Televisa. En los dos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las empresas de Epigmenio Ibarra han obtenido importantes ayudas. En 2019 y 2020, Argos Televisión, Argos Producciones y Argos Soluciones Creativas recibieron condonaciones de impuestos por más de 7 millones de pesos de acuerdo con información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda. El primer semestre del 2020 fue inmejorable para Argos, pues recibió dos condonaciones de Hacienda y el préstamo de Bancomext, que tiene como objetivo principal impulsar a las empresas mexicanas para fortalecer sus negocios en el extranjero. Sin embargo, en los últimos años, Bancomext ha funcionado como una banca comercial, entregando polémicos préstamos para financiar proyectos como las plantas Fertinal, Agronitrogenados y Etileno 21, propiedad de Brasken, filial de Odebrecht en México. En septiembre del año pasado, el presidente anunció que el gobierno federal realizaría una auditoría a Bancomext y a toda la banca de desarrollo para conocer cómo se han entregado los préstamos. Claro que para lograr ese tipo de crédito, pues se requiere de influyentismo. Carlos Noriega Romero, director de Bancomext, cuando se entregó el crédito a Pigmeno Ibarra, dejó el cargo el jueves 11 de marzo para buscar una posición política. En su lugar, fue nombrado Juan Pablo de Boton, funcionario del sistema de administración tributaria. Diríamos en mexicano que el presidente López Obrador quiere que su palabra sea la ley. El problema es que esa canción se llama El Rey. Y en México no hay rey. Y no queremos que haya rey. Hoy nos acompañan en el Latinos Claudia de Buen, quien es presidenta de la Barra Mexicana de Abogados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Ricardo Antonio Silva Díaz, quien está al frente, es rector de la Escuela Libre de Derecho. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué implica este ataque de López Obrador a los jueces? Es muy delicado porque pareciera que prevalece el poder ejecutivo sobre el poder judicial. Y eso no es. Estamos en un país democrático en el que la Constitución prevé la igualdad de los tres poderes de la Unión. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y que el ejecutivo incida en el judicial de esa manera y de alguna manera atemorice o amenace o mande estos mensajes a los jueces que si no hacen lo que él considera que se debe de hacer, serán investigados, es muy delicado. Los defensores del presidente dicen, a ver, ¿por qué se estresan? Existe una tremenda corrupción en el poder judicial y el presidente está haciendo una respetuosa sugerencia de que se investigue si estos jueces que han amparado a las empresas lastimadas por la reforma eléctrica no tienen cosas sucias, que nadie se asuste. Es una sugerencia, es una amable petición del presidente. No, no es una mala petición, es una intimidación, porque ya habló, ya dijo que el juez con nombre y apellido seguramente estaba sirviendo a los intereses de ciertas empresas y porque otorgó la suspensión vía fast track, es decir, en muy poco tiempo la suspensión provisional. Pero así dice la ley. Cuando tú presentas un amparo, lo primero que quieres es que se suspendan los actos de aquel acto del cual te estás amparando. Entonces, si no se suspenden, los efectos de esta ley pueden generar que no vuelvan las cosas al Estado que se encontraba en situación. El punto es que sea rápido. El punto es que sea rapidísimo, porque es una suspensión provisional. Después vendrá la definitiva en caso de que haya elementos, cuando se tenga la contestación de las autoridades, suficientes como para pensar que si se continúa con esta ley, que surta efectos, entonces ya no va a haber forma de arreglar, de revertir todo lo que se está haciendo. Por eso la suspensión definitiva dura mientras dura el juicio. Tampoco quiere decir que se les haya otorgado el amparo. El presidente López Obrador, rector, es una persona muy popular. Conecta enormemente con la gente. Y yo me imagino que cuando muchísima gente escucha al presidente decir que hay jueces corruptos, y esa gente ha pasado por los juzgados, ha pasado por los tribunales, ha pasado frente a ministerios públicos y sabe el entramado que tiene muchas veces el buscar la justicia en México y lo que cuesta todo el tiempo estar metiéndole y metiéndole y metiéndole, pues dice tiene razón el presidente. Y luego cuando escuche que el presidente dice, ah caray, pues al día siguiente le dieron su suspensión, resulta que ahora sí son muy expeditos los jueces. Entonces, la gente que está acostumbrada a veces a que sus procesos demoran años, dicen, caramba, tiene razón el presidente. ¿Qué hacer, qué decir frente a esta conexión que puede llegar a tener el discurso presidencial con la experiencia de muchos ciudadanos frente a la justicia? Bueno, primero hay que decirle a la gente que hay que distinguir. Este tipo de juicios que se están promoviendo son juicios que tienen una mecánica específica. Habría que compararlos con juicios de la misma calidad. Claro, el ciudadano que dice, llevo con mi divorcio tres, cuatro, cinco años y no se resuelve, no es comparable a una política pública que se está implementando y a la forma en la que jueces especializados que revisan esa política pública actúan. Habrá que preguntarle a esos mismos ciudadanos si son dueños de un establecimiento mercantil que se les clausura y que levantan los sellos de clausura en ese mismo tiempo, se dio en esas mismas condiciones y lo van a encontrar. Aquellas reformas en su momento que se hicieron en otros sexenios, por ejemplo, en la Ciudad de México, en donde se planteaba la exigencia de que los estacionamientos públicos fueran gratuitos, los estacionamientos de los lugares fueran gratuitos y las suspensiones se otorgaron de manera inmediata. Cuando se prohibió fumar en los establecimientos mercantiles, también la suspensión fue inmediata y después se resolvió al final. Yo creo que aquí lo que hay que ser muy puntuales es que el ciudadano se informe correctamente y vea las distintas opiniones que existen. ¿Es decir, es una argumentación tramposa del presidente? No tramposa, pero sí me parece que parcial. Yo creo que el presidente hace política y el presidente está gobernando con las herramientas que tiene. Lo que habría que hacer nosotros los ciudadanos es informarnos de toda esa información que nos da. ¿El tema corrupción? El tema corrupción me parece muy delicado. Yo creo que no le corresponde al presidente decir si hay corrupción o no en el Poder Judicial. Y no le corresponde al presidente porque el presidente mismo le otorgó esa facultad al presidente Saldívar al permitirle una reforma judicial en la que pudiera corregirse todo esto. El propio presidente de la República recibió la reforma de Arturo Saldívar y le dijo yo la presento por ti porque confío en que tú lo vas a hacer. Si ya le dio esa deferencia política, ¿por qué en este momento recriminar o reclamar que hay corrupción adentro? Decías hace un momento, el presidente exige al presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura que corrija la situación de corrupción. A él no le corresponde porque ya lo delegó, ya es el Consejo de la Judicatura el que lo tiene que ver. Y el ministro Saldívar ha salido a decir, señores, yo tengo bajo control el tema. Por cierto, ¿qué tal la respuesta del ministro Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia, como presidente del Consejo de la Judicatura, es decir, como el máximo encargado del Poder Judicial? ¿Qué les ha parecido, les pregunto a los dos, la respuesta del ministro Saldívar frente a estos ataques a los jueces por parte del presidente? Creo que la respuesta es institucional. Lo que llama la atención de la respuesta es que el ministro Saldívar no tiene ese perfil institucional. El ministro Saldívar ha sido un ministro activista, el ministro Saldívar ha sido un ministro que ha puesto fuerte la mano en los asuntos, en todos los sexenios, ha dicho desde la bibliografía cuando no era ministro y siendo ministro en el caso ABC y una serie de casos, ha puesto fuerte la mano. Y en esta ocasión decide ser institucional. A mí esa es la duda que me genera. La respuesta es correcta, pero muy institucional. Estoy de acuerdo con Ricardo. Es muy institucional la respuesta. No esperábamos menos de él. Tenía que salir a la defensa de sus jueces, pero sí no es el perfil del ministro Saldívar. Es decir, no esperaban menos, pero sí esperaban más. Yo sí esperaba más. Yo esperaba una defensa más fuerte. Pero bueno, es una situación complicadísima para él también. Entiendo que está en un momento de marcar un antes y un después, lo cual es delicado también, políticamente delicado. ¿A qué atribuyen que, desde su punto de vista, le haya faltado mano, le haya faltado poner la pierna dura, como se dice en la respuesta al ministro presidente? Yo lo atribuyo a que él tiene una magnífica relación con el poder ejecutivo. Han ido llevando de manera armónica las cosas. Y de que yo no creo que él quisiera desmarcarse en este momento. No digo que esté trabajando para él, ni mucho menos. Yo lo que digo es que la conciliación, cuando existen este tipo de... Yo soy mediadora, entonces tengo esta idea. Cuando existen este tipo de encuentros, lo mejor es tratar de conciliar, tratar de negociar, tratar de llevarla por un buen camino para no fracturar el tema. Yo diría el presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura tuvo la mesura que el presidente de la República no tuvo. Exacto. El presidente del Consejo de la Judicatura sabía que con un comunicado que se iba a ventilar en la sociedad y en medios cualquier cosa que dijera, estaba prejuzgando. Actuó como juzgador. No podía caer en el mismo juego que el presidente para que viera un juicio público. Porque se trata de alguien que apenas estaba resolviendo el inicio de algo y que viene mucho tiempo. Y si él agregaba un poco de fuego a esto, pues estaba cayendo en el mismo juego. Me parece que fue mesurado. ¿Ven brochazos de autoritarismo, franco autoritarismo? ¿Ven brochazos de dictadura? ¿Ven brochazos de monarquía? ¿Quiere ser el rey? Yo no diría que quiera ser el rey, pero sí veo brochazos de autoritarismo, desde luego. Y ahí viene... ¿Solo brochazos o francamente un presidente autoritario? Pues un presidente autoritario. Pero esa es mi opinión de Claudia, no es de la barra. Bueno, ¿cuál es el peligro de tener un presidente autoritario? O sea, la gente que nos está viendo dice, bueno, ¿y? No, bueno, el peligro es que no puede recaer en una sola persona las decisiones fundamentales del país. Por eso hay tres poderes, Carlos. Por eso hay tres poderes. Se hace un equilibrio, se hace un contrapeso entre ellos. Unos controlan al otro, a los otros. O sea, tiene que existir un respeto a esta división de poderes. De lo contrario, estaríamos peligrando a un tema tipo una dictadura, a un autoritarismo. Entonces, esperemos que siga el control como hasta ahora he estado siendo. Veo un presidente que no quiere dialogar. Veo un presidente de la República que, lejos del diálogo y de escuchar a las otras instituciones, está muy arraigado en las ideas, está muy arraigado en una idea de conspiración alrededor de todo esto y que no ve con confianza a las instituciones, que no ve que los jueces que están resolviendo son jueces que en algún momento le pueden dar ideas para construir mejor lo que quiere. Y me parece que esta visión de parcial, única, de carente diálogo, de golpeteo diario, de denostar, de demeritar, no está ayudando a construir una sociedad mexicana ni la que él piensa ni la que todos esperamos. ¿Es un aspirante a dictador? Es un aspirante a ser sordo a lo que está pasando. ¿O sea, quiere un gobierno de un solo hombre? Quiere un gobierno de una sola ideología. Quiere un gobierno de un solo sector. Quiere un gobierno que esté dividido y poder gobernar con esa división. Lo dije ahorita de pasadita, pero este ataque que va también, no solo a los jueces, sino a los abogados que defienden una causa, ¿qué piensan los abogados de la mesa? Nos está diciendo traidores a la patria porque muchos de mis colegas defienden a estas empresas que debido a la reforma energética de hace unos años entraron a México, hicieron grandes inversiones y ahora van para atrás. Entonces sí nos preocupa mucho porque todos tenemos derecho a una defensa. Cualquier persona tiene derecho a una defensa. Hasta el más criminal tiene derecho a una defensa. ¿Cómo no lo van a tener empresas que confiaron en el país, que confiaron porque tenemos tratados internacionales que se están violando con esta decisión del presidente de regresar las cosas a antes como estaba? Yo fíjate que me voy más allá, Carlos, y también es a título personal. Yo siento que es toda una campaña política por las elecciones que vienen. Él no nos está hablando a nosotros los abogados, ni les está hablando a los jueces, les está hablando a la gente que va a votar. Está marcando una forma de gobernar que ellos están esperando que así sea porque está buscando una justicia para todas estas personas que no la han tenido durante tantos años. Y no es así como deben de ser las cosas, porque está dividiendo al país. Y esta división a nadie le conviene. ¿Y si va a terminar beneficiando a esas personas que por décadas han esperado que les llegue la justicia? Yo creo que no. Estoy segura que no, porque no se les benefició antes y porque además esto significaría energías sucias, esto significaría salirnos de varios tratados y esto significaría... Hay quien dice que incluso suba el recibo de luz. No, bueno, claro, y confrontarnos con muchos países que han invertido en México por esta reforma energética del presidente Peña. Ahora, el presidente dice, muy bien, pues si resulta que con amparos me frenan la reforma, voy por un cambio a la Constitución. Parece que no tiene los números, no tiene los votos. Morena, sus aliados no los tiene ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores como para hacer un cambio en la Constitución. Pero, ¿qué nos dice este impulso del presidente de y si no les gusta mi ley, cambio la Constitución? Nos dice que el presidente no conoce el derecho. Nos dice que el presidente actúa demasiado en la política, pero no confía en el derecho. ¿Y no está en su derecho de buscar un cambio constitucional por la vía legal? Sí, nada más que habrá que avisarle al presidente que desde hace varios años, en una contradicción de tesis, la 293, la Constitución no está sola. La Constitución es Constitución junto con tratados internacionales. Por más que reforme la Constitución, los tratados internacionales no los va a poder modificar. Y esta ley puede y está afectando tratados internacionales. Entonces, pues sí, está en su derecho poder mover la Constitución, pero no va a poder mover los tratados internacionales. Así es, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. A ver, el presidente habla de la situación de corrupción y lentitud en el Poder Judicial. Y como decía hace un rato, conecta con muchísima gente. Habla de los jueces que no están del lado de la justicia. Y a mucha gente le resuena esto. No está claramente ganando el debate, el presidente ganando el discurso frente a élites, ¿no? De abogados, de especialistas, de empresarios que están diciendo, no, esto va a ir mal, va a terminar mal. Y entonces la gente como que no conecta con eso. Yo creo que la gente no está conectando con la división, no está conectando con el golpeteo. Yo creo que si el presidente está ganando el discurso, puede ser. El tema es cuánto tiempo. Porque tenemos que ser muy claros. No vamos a ayudar a revertir la desigualdad social si no lo hacemos todos. Si la lógica del presidente en un inicio era concientizar, pues creo que ya se concientizó. Vamos a trabajar todos. Si la lógica del presidente sigue siendo sectorizar, esto no va a tener una solución. Y no se puede decir al final, a ver, ¿de qué tanto se quejan si esto siempre ha pasado? ¿Siempre has tenido a un presidente capaz de presionar y someter a los otros poderes? ¿Siempre has tenido a un presidente que puede cambiar la constitución? Y que quiera, o sea, ¿por qué se asustan tanto de López Obrador si esto ha sucedido en el pasado? ¿Qué responderían ante este argumento? Bueno, ¿te acuerdas de que tuvimos un partido hegemónico que tenía control de los otros dos partidos, del legislativo y del judicial, durante muchos años? Sin embargo, ya hay un cambio. En el momento en que, más o menos en 1988, entran otros partidos al poder legislativo, empieza a haber un equilibrio de poderes y ya no permitir todo lo que se permitía antes. Y nos acostumbramos a poder tener esta división de poderes y este contrapeso, que sí es real el contrapeso. Entonces, ahora que desaparezca, esto que fuimos ganando poco a poco con los años, después entra Fox, después entra Calderón, después regresa el Pricompeña y ahora está Morena. O sea, hemos ido ganando una democracia que no estamos dispuestos a perder. ¿López Obrador quiere retroceder la democracia? Yo estoy segura que sí. Yo estoy segura que sí. Bueno, yo pienso que sí, porque está justamente mandando mensajes para regresar al régimen anterior en el que él fue educado de alguna forma. ¿Quiere desvanecer la democracia mexicana, aunque sea una naciente y una democracia en aprendizaje? ¿Quiere acabar con la democracia en México? Si la democracia es consenso, diálogo, ¿acuerdos? Sí, sin duda. No hay diálogo, no hay acuerdos. Y eso es preocupante. Y es muy preocupante que no escuche a los abogados. Es muy preocupante que no escuche a todos los sectores. Es muy preocupante que el discurso sea dividir. Eso es lo preocupante. Sobre esto de que también sucedía en el pasado, ¿por qué tantas olas? Yo insisto, en el pasado sucedía, es cierto. Las reformas estructurales del sexenio anterior son una modificación de la Constitución para poder ajustar a ciertas condiciones. Pero se escuchaba. Pero había una visión integral. El miedo se genera en cuanto a que no hay ni siquiera diálogo en el propio gabinete. Ni siquiera una posibilidad de decir un no. No hay ese consenso, no se ve ese consenso y ese diálogo ni siquiera en las propias filas de Morena. Esa es la preocupación. Por último, ¿qué les dirían a los jueces que están siendo atacados por el presidente y que incluso, desde mi punto de vista, no se están achicando porque hasta más suspensiones otorgaron? ¿Qué le dicen a esos jueces? Que resistan, que tienen a los abogados de su lado. Que estamos nosotros también defendiéndolos. Hemos sacado varios pronunciamientos. Los sacó Ricardo como rector de la Escuela Libre de Derecho. Los sacamos nosotros como colegios. Los tres colegios más importantes de México de abogados. Los sacamos conjuntamente. O sea, estamos apoyándolos. Y estaremos apoyándolos. Y fíjate que hay una... En México, en la barra, perdón, de abogados, tenemos la defensa de la defensa. Nosotros, cuando hemos sido atacados los abogados, recurrimos a nuestros propios, a la Junta de Honor, recurrimos a la defensa de la defensa para que atienda estos asuntos en los que los abogados estamos siendo intimidados. Bueno, de alguna manera, los jueces también están siendo intimidados y me parece que los abogados tenemos que salir a su defensa porque si no, esto se nos cae. ¿Qué les digo yo? Que sigan actuando como lo han hecho desde hace muchos años. Son jueces de carrera judicial que han picado piedra en la labor jurisdiccional. Que confíen en la institución, que confíen en lo que han hecho y cómo lo han hecho, en su nivel argumentativo. Y también, como lo dice Claudia, coincido totalmente, que confíen en el foro jurídico que estaremos muy atentos a que no se violente de manera indebida la labor ni el ánimo con el que tengan que resolverlo. Ricardo Silva Díaz, rector de la Escuela Libre de Derecho y Claudia de Buen Presidenta de la Barra Mexicana de Abogados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Seguimos en Latinos. Y en esta semana que se ha hablado tanto de corrupción y de jueces, habría que recordar que el buen juez por su casa productora empieza. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!